Yo siempre he tenido un deseo Es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país está feo Infelicidades en mi vida y tragedias desde niño es lo que veo Si tener mala suerte fuera un deporte entonces yo ya tuviera el trofeo Muchas veces pienso que con mi talento afuera tuviera un Alfa Romeo I don't give a fuck si me meten un disparo porque ni en la muerte creo Tan acostumbrado estoy a estar aborrecido que de la gente me asqueo Es que siento que este mundo está muy corrompido por el money y sus deseos Uy, donde vivo salir es una zozobra porque puede haber un tiroteo Todo es al revés, no puedo distinguir entre la justicia y el malandreo Uy, los niños que rapan matemáticas y aprenden a contar con el joseo Ey, quien quiere ir a estudiar si se gana más con extorsiones y jibareos Que lástima me da, parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad y sé que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tú no sabes en qué esquina te secuestren, no te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre y es la triste realidad Ey, qué lástima me da, qué lástima me da El ver cómo descuartizan a personas como puercos Cómo se ensañan picando cada parte de sus cuerpos Solo por deudas no saldas o por drogas o por faldas O sencillamente por hablar de alguien a sus espaldas Me parece innecesario lo que sucede en los barrios Ya las cosas no se hablan, solo se mandan sicarios El cuerpo muerto en la acera y llegarán los funcionarios Pero quizá entre algunos de ellos está el victimario Esto sucede a diario, la gente ya se acostumbró Es que el pobre solo cuenta con la protección de Dios Soy un misionario, me levanto y le saco dos Cada día valorando más lo que el Señor me dio Pues lo que me tocó lo protejo hasta que soy un viejo Es mi don y mi lírica, de mi ego es el reflejo Es un luchador que veo si me observo en el espejo Alguien que pudo estar muerto pero sé seguir consejos Y aquí estoy mirando hacia arriba con la mente positiva Aunque no me esté saliendo como yo creí la vida Aunque a veces me deprima yo siempre tendré un cuaderno Y un bolígrafo encendido pa' soltar mis rimas Cientos de tarimas, cientos de aviones, miles de blones Haciendo el amor con damas en distintas regiones Viendo los atardeceres, tratando de hallar paz Buscando en medio del caos tener una oportunidad Que lástima me da, parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad y sé que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tú no sabes en qué esquina te secuestren, no te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre y es la triste realidad Ey, qué lástima me da, qué lástima me da Ey, qué lástima me da, qué lástima me da, qué lástima me da